Cómo eres de cuarto medio, la tarea para esta semana es interpretar la canción Yesterday. Le damos las instrucciones. Para realizar esta tarea debes grabar un video interpretando la canción Yesterday con un instrumento melódico o armónico, flauta dulce, melódica, metalófono, teclado, guitarra, ukelele, etc. Al grabar tu video debes vestir de manera formal, es decir con la polera o uniforme del colegio. Debes descargar la pista número 11 Yesterday, pista para grabar el video, que dejé en la carpeta de material descargable, subcarpeta de música, en aula virtual. Por favor observa el video explicativo, que dejé en la carpeta de videos explicativos. Una vez que termines la tarea debes adjuntarla y enviarla solo por este medio. A más tardar, el lunes 10 de agosto. Además, te adjuntó la partitura para la interpretación. Nota. Cuando grabes tu video interpretando la canción Yesterday, debes colocar la pista número 11 Yesterday, pista para grabar el video, de fondo y mantener el pulso, es decir, no perder el ritmo. De preferencia, escucha la pista con audífonos y graba tu interpretación. Revisemos rápidamente la partitura. Bueno, la partitura tiene una parte A, que son las estrofas, y una parte B, que es el coro. Independiente que en la partitura aparezcan más letras. La parte A, ¿cierto? Comenzamos después de esperar aproximadamente entre dos y cuatro compases. Una pequeña introducción. Un break de batería y empezamos a tocar. La parte A de las estrofas, que se repite dos veces. Esto es lo mismo. Luego, vamos al coro. Son ocho compases. Están divididos en cuatro compases, que son bastante similares. Con una variación al final. Luego, volvemos a la parte A, es decir, la parte de las estrofas. Acá siguen tocando de corrido. Luego, llegan al compás veintinueve, y de veintinueve, van a volver a la letra B, que corresponde al coro. Empiezan a tocar el coro. Los ocho compases. Continúan nuevamente con la parte de la estrofa. Siguen, y luego acá van a volver al compás veintinueve, y siguen de largo. Esta parte final se llama Outro. Es decir, dos compases para finalizar. Habrá un Relentando, que les indicará que va a disminuir el tempo. Y terminan junto con la música. Ahora van a escuchar la grabación que hice con la melódica, para que se hagan una idea, como debe quedar su video. Bueno jóvenes, espero que les vaya muy bien. Nos vemos hasta un próximo video. Outro 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 Outro